Nos encontramos en España 37, donde se está llevando a cabo una nueva jornada de la capacitación que da lugar a la formación, una nueva forma de trabajar. Marcelo Balestrase, Secretario de Obras Públicas. Bueno, acompañando justamente este tipo de espacios, la importancia que tiene por parte del municipio. Así es, tal cual es uno de los ejes de gestión. Poder estar junto a empresas, a sindicatos, a comercios, estamos brindando, en este caso, un convenio que firmamos con la empresa de Marcelo Tapia, Grupo Eco, para capacitar a un número importante de personal, en este caso una tecnología nueva, que si bien ya está arraigada en el país desde hace muchos años, en las ciudades más chicas, como Junín, tarda más en llegar y tarda más en implementarse. En este caso, en este convenio que firmamos con Marcelo, a través de esta capacitación, donde además los alumnos que salgan recibiéndose de este curso, van a poder acceder a microcréditos que entrega el municipio, para comprar kit de herramientas, para empezar a trabajar en esto. Y es una de las herramientas que nos inculca siempre el Intendente Pablo Petrica, para poder estar al lado de emprendedores como Marcelo, que además de traer permanentemente novedades en el mercado de la construcción, está, como en este caso, ampliando su gama de trabajo, haciendo capacitación en un sistema que es complejo, pero que es lo que se viene, es lo que se viene en el futuro, para viviendas, para educación, para salud, los distintos rubros de obras que se pueden hacer con este sistema son innumerables, pero ya están viniendo a través de provincia o nación este tipo de construcción, con lo cual celebro que el gobierno pueda de Junín acompañar a emprendedores como Marcelo. Bueno, Marcelo Tapia, responsable de la empresa, coordinador y fomentador de este tipo de espacios de capacitación. Bueno, la importancia de trabajar de manera articulada con el municipio, generando este espacio, y contanos qué expectativas hay con respecto a esta nueva iniciativa. Nosotros estamos muy contentos, agradezco, lo tengo a Marcelo hoy acá acompañándonos en esta, la sexta charla que tenemos, son 12 las que vamos a dar en esta primera etapa, tenemos planteado algunas más, tenemos mucho, pero muchas ganas de seguir capacitando, quizás en breve también a profesionales, arquitectos, en lo que tenga que ver con seguimiento de la obra, cómo seguir, porque esta gente que está largándose, o que se va a largar a construir, también necesita que alguien se la controle, qué mejor que los profesionales para hacerlo, los arquitectos. Entonces, bueno, en esta próxima etapa queremos hacer una capacitación para los profesionales de cómo hacer un seguimiento. De parte de nuestra empresa, el compromiso con ellos sobre todo, y con todos los constructores y todos los arquitectos que hoy quieren largarse a construir, hoy pasamos a ser la única empresa en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, que a través de su sistema entrega el cómputo y predimensionado de los materiales en una ingeniería de obras. Nosotros, junto con los materiales, entregamos un paquete de información técnica para los profesionales y para esta gente que hoy quiere capacitarse y salirse a construir en papel y digital para que tenga los planos de obra, los planos de taller, los planos de montaje. De esta forma, atamos las puntas entre la persona que quiere construir y el profesional pasando por el constructor, capacitando toda la cadena y logrando que el sistema no se deteriore, porque, como decía Marcelo, no todo lo que uno ve con perfiles y madera es steel frame. Hay que saber diferenciar lo que es construcción en seco de lo que es steel frame. En este camino que hoy nos acompañaron, se anotaron 280 personas, es un montón, pero hoy tenemos un promedio de 160, 170 que vienen permanentemente, desde el Hortondo hasta Lobos, muchísima gente. Así que estamos muy contentos y muy agradecidos con el municipio por brindarnos todo este espacio, el lugar y la infraestructura que como empresa nos facilita un montón las cosas.